Ahora que se va Broso, lo mismo, imagínense, Broso, hasta me cae bien, o sea, es simpático, y ahora sí que, como diría el clásico, ¿y yo por qué? Nadie de este gobierno censura, no somos iguales. Entonces, están queriendo crear una imagen de que hay censura, de que se reprime a los medios. Lo que hay sí son estas pasiones desbordadas, desimpatizantes, que se tienen que ir controlando poco a poco.